Hola Carlitos, ahora te mando un audio porque hoy te escribí desde el laburo y no podía hablar mucho ahora que salí un rato del laburo aprovecho por darte un audio si eso te lo reenvié como te decía porque me hizo acordar las marcas de las manos de la pared que es la que habías comentado hace unos días atrás esa información que yo te mandé la envió Pablo Buancrau del grupo Aurora de Buenos Aires a varias listas de Whatsapp tal vez vos ya estás en alguna lista y ya la recibiste por otro lado pero por las dudas igual te la reenvío simplemente como curiosidad nada más aprovecho para mandarte un fuerte abrazo, un saludo porque hacía mucho gusto hablar con vos espero que allá por Marra Trata esté todo muy bien y bueno, seguimos en contacto, un abrazo Hola Carlitos, espero que tengas un excelente día hoy allá en Marra Trata acá un día soleado, espectacular, vino una semana muy buena en cuanto al clima escúchame a ellos, ahí estuve viéndolo, bueno ayer, estuve viendo los videitos de YouTube que me pasaste vos sabés que, bueno ese programa chileno, yo en su momento me lo vi todo y había visto estos casos pero la verdad no me acordaba mucho por eso estuvo bueno repasar un poco, volver a ver ese video porque es un caso interesante, o sea ese programa chileno mostraba muy buenos casos hasta en Chile la verdad que fue un excelente programa así que me gustó volver a verlo y bueno como decimos, el tema OVNI no se limita solamente a naves a naves extraterrestres y a platos voladores o sea, el tema OVNI que creo yo es mucho más complejo y abarca otros aspectos u otros temas que comúnmente se los toma como que no tienen nada que ver una cosa con otra pero que todavía están relacionados bueno nada Carlitos, que tengas una buena semana abrazo Carlitos, como ya sabemos el llamado fenómeno OVNI es mucho más complejo de lo que uno imagina y la solución no es tan fácil pero yo lo que creo es que debemos ser un buen eslabón de una cadera es decir, gracias nosotros quienes resolvemos este tema pero si no lo resolvemos tenemos que dejar de alguna forma sentado todo lo que descubrimos, todo lo que investigamos toda la información que recolectamos para que la siguiente generación el siguiente eslabón de la cadera tenga elementos para trabajar y seguir avanzando y en algún momento alguien en un año, en 10 años, en 20 años, en 100 años o en mil años alguien lo va a resolver y si se resuelve es gracia que en esa cadena hubieron muchos buenos eslabones que aportaron su granito de arena así que si no lo podemos resolver por lo menos que seamos un buen eslabón en esta cadera y seamos un buen eslabón de la cadera